En días pasados, IPET organizó un curso como parte del sistema de educación continua para desarrollar las habilidades, tanto teóricas como prácticas, de la estructura anatómica, haciéndolo más dinámico y participativo. El curso tuvo una duración de 40 horas y se llevó a cabo durante tres días, donde asistieron alumnos de quinto semestre en adelante y alumnos egresados. El licenciado Andrés Tapia Belloso impartió el curso sobre anatomía palpatoria para que los alumnos complementen sus estudios profesionales, resaltando el interés de los alumnos, que fue notable, ya que fue aumentando con el paso de los días. La importancia de este curso radica en desarrollar habilidades de localización de las principales estructuras que conforman la anatomía humana. Pues ahorita hemos estado aprendiendo mucho sobre todas las estructuras del cuerpo humano, de la anatomía, la verdad es que no era lo mismo cuando en clase llegan y te enseñan una diapositiva y pues nada más la lees, o sea, ya aquí evaluamos y nos evaluamos a nosotros mismos y pues la verdad está muy bien organizado y yo creo que hemos hasta ahorita aprendido mucho. Tal vez lo que no en seis semestres, ahorita palpando es muy muy diferente, la verdad está muy efectivo el curso. El objetivo principal fue cumplido, pues los alumnos adquirieron una herramienta más para su formación académica. Por ello, se pretende continuar con estos cursos para beneficiar a los interesados de esta licenciatura.